Doña Santos vive a un par de kilómetros de la ciudad, dos días por semana sale a vender verduras para ganarse el sostén de su familia, pero este 2 de noviembre decidió vender ramos de flores en el parque municipal de Jocuaitique, Morazán. Dejó lo de este, bueno, como esta es la temporada, porque yo vendo verduras cada ocho días, cuando puedo ir a vender y cuando no. Dos veces a la semana vengo a vender, hay por el depillo de la villa y la caja es la que vendo más yo. Pepinos, huisquiles, ejotes, a ver cuando se haya, lichas cuando están las cosechas estos días. Siempre he estado con esto y siempre he estado vendiendo verduras, pero es que me ha atrasado bastante. Sus arreglos florales los elabora de manera artesanal para que las personas que visitan el Campo Santo de la localidad puedan decorar las tumbas de sus seres queridos. Pues yo digo que bien, porque todas las veces he vendido, siempre he quedado haciendo para vender más, porque cuando me los encarguen. Dice que se ha visto algo distinto, pero siempre se ha vendido. Cuenta que desde hace más de cinco años se dedica a este trabajo. Yo, desde que estaba en la ceiba trabajando, hace como unos seis años de que dejé de trabajar ahí y ya empezaba a trabajar. Cuando estaban las artesanillas en el depillo, desde entonces estaba, que Niaelvia me enseñó. Y después de eso me metí a trabajar, siempre me hacía para venir a vender del trabajo. ¿Todos los años? Sí, todos los años. Siete, sobre siete años, iban de ahí donde tenía el, este donde tenía Italia, cuando me fui de ahí y siempre seguí vendiendo. Los artesanos que desde décadas vienen trabajando en estos arreglos florales afirman que las ventas han bajado en comparación a años anteriores y todo se debe a la poca afluencia de personas a los cementerios por la pandemia del COVID-19. Yo no solo vendo las flores, o sea, yo también soy la productora de dulces típicos en el municipio. Entonces, eso también a mí me ha, o sea, no se vende una cosa, pero se vende la otra. Igual que a otras compañeras que andan otro tipo de ventas. Yo ando ocho variedades de conservas, ando los totopos de artesanales y eso sí levanta un poquito el negocio. Si de lo contrario la venta de flores sí se está vendiendo, yo no lo niego, pero bastante calmado. Vened Castillo, Noticiero Telemas